Y luego de esta pausa comercial retornamos con más información a Sonson TV Noticias. En el municipio de Sonson se dará inicio a la ejecución del proyecto Restauración Ecológica en zonas degradadas ambientalmente. Este proyecto se implementará con recursos del Fondo Nacional Ambiental, dentro de la estrategia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que busca brindar apoyo a las entidades de este sector, para el cumplimiento de las metas y objetivos sectoriales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El fondo que se constituyó fue un fondo aproximado de 3.950 millones de pesos, los cuales son transferidos a la Autoridad Ambiental. Y obviamente la Autoridad Ambiental, a través de un operador o una corporación, que es la Corporación Más Bosques, inicia un proceso de ejecución de este tipo de proyectos. Actualmente la Administración Municipal hizo un aporte también de 30 millones de pesos para el municipio de Sonson, estamos hablando más o menos de un fondo de 230 millones de pesos, los cuales van a ser destinados en el tema de proyectos que tengan que ver con la implementación de sistemas agroforestales. Este proyecto llega a fortalecer la Política de Desarrollo Verde Sostenible de la Corporación Autónoma Regional, Cornare. ¿En qué se van a enfocar los recursos? Actualmente estamos haciendo varios comités en los cuales pretendemos que los sistemas forestales que se van a implementar estén articulados con el tema de aguacate, cacao, algunos cítricos. Y estamos mirando también la posibilidad de priorizar unas zonas. ¿Cuáles son las zonas que se hayan visto más afectadas por el tema del conflicto? Esperamos hacer una inversión en los Río Verdes, en los Magdalenas Medios y en esas veredas de los Corregimientos Altos de Sabanas y de los medios donde se haya dado o haya habido presencia de grupos al margen de la ley que en la actualidad pretendamos mejorar las condiciones de esas familias que fueron vulnerados sus derechos mediante todo este tema del conflicto armado. Actualmente este proyecto se encuentra en proceso de socialización.